Estaba saliendo a trabajar, doblo por Castelli, agarro Urquiza, y entre Hernandarias, apenas paso a Hernandarias, media cuadra, iban tres personas. Cuando se dan vuelta, yo veo que me quieren dar el pase, y ya cuando llegando, acercándome a ellos, se dan vuelta y directamente no me dice nada el que me saca el arma. Me apunta en la zona del pecho, y los otros dos empiezan a gritarme que les den dinero, celular. Les dije, por favor, no me hagan nada. Me estaban apuntando, me mataban, me tiraban un tiro, me mataban. El que me apuntaba con el arma, enseguida arrancó la moto, y bueno, el otro que me pedía el celular quedó solo, así que enseguida también se sube a la moto cuando ve que arranca. Ahí empiezo a correr para el lado de Facundo Subiría, que hay un kiosco de 24 horas. No sé cómo hice, porque ya no sentía las piernas, el pecho se me cerraba. Lo único que hacía era llorar, porque ni siquiera gritar podía, porque no me daba la voz. Justo, justo, no pasan ni cinco minutos, pasa un compañero que es el que se queda conmigo y empieza a informar a mis otros compañeros lo que pasa. No sé cuántos llamados se habrán hecho al 9-11. Estuve más de media hora esperando un móvil. Ya se había llenado la zona de chicos, de cadetes. Cuando viene una compañera a dos cuadras, ve un móvil de casualidad y le dice que por favor se acerca a la zona. El móvil dice que no le habían avisado nada. Igual que en la comisaría me dijeron que tampoco tuvieron aviso de los comandos. Me llevan a reconocer a dos, para el lado de Aristóbulo. Yo les dije, primero cuando subo, la moto tiene GPS, están en el norte dando vueltas, pero me muestra el trayecto en el que van. Necesito que me lleven, porque mis compañeros se van a ir para aquel lado. Y bueno, estaría bueno una ayuda de ellos, una asistencia de ellos, porque para dejarlos solos puede pasar cualquier cosa. Estaban armados y no creo que no estén solos. Me dicen que le pida a los compañeros que se retiren, porque así no pueden trabajar. Yo no les dije nada a mis compañeros y si les decía tampoco se iban a retirar. Bueno, cuestión que me llevan a la comisaría, no tienen impresora para tomarme la declaración. Cuando la moto se frena en Gorosteal 42, mis compañeros van todos ahí y mandan comandos, porque sabían que mis compañeros estaban ahí. Y yo les dije, si no me van a tomar la denuncia, yo me voy con ellos. Entonces me dijeron, no, no, ya te tomamos la denuncia. Me tuvieron como una hora y media más esperando ahí. No me la tomaron. Mis compañeros, bueno, en los videos se ve que ellos empiezan, bueno, en caravana se fueron. Bueno, ahí empiezan a llegar comandos a la zona. En una parte, bueno, no sé cuánto, como media hora estuvo la moto frenada ahí. En una parte que es zona de pasillos, ahí es donde logran recuperar la moto, donde entran, supuestamente el fiscal dice que nunca lo llamaron, desde el 9-11 los comandos de la comisaría. La verdad que no sé cómo se manejan ellos. El fiscal dice que nunca lo llamaron. La verdad que mis compañeros arriesgaron, arriesgaron la vida de cada uno, porque se metieron en pleno Villa Hipódromo. ¿Ellos recuperaron la moto y no la policía? No, estaba la policía y ellos. Estaban de ambas partes, creo yo que hicieron. Yo no estaba en el momento, pero bueno, colaboraron las dos partes. Bueno, recuperaron la moto, no pudieron agarrar a nadie, porque supuestamente se saltaron un tejido, se fueron, no sé qué pasó. La verdad es que lamentablemente son hechos que pasan todos los días.